A la salida de la escuela... Ah, bueno. En mi época no era así. En La Plata, Pibia amenazó a su compañero con una cuchilla de carnicero. ¿Estamos todos locos? Están en el marco espejo. ¿Qué pasa con las escuelas violentas? Lucas Occipiti con toda la información. Exactamente, un joven de 16 años que fue muñalado por su compañero en la salida de la escuela en Paraná. Este es uno. Ahora, te mostramos un video más. Pará, pará, pará. Mirá cómo se ríen. Se están riendo. No, no, no. Perdón, 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 este video es increíble. Los que se ríen son los compañeros. Las menas se ríen. Los compañeros, claro. ¿Le puso un cuchillo en el cuello? No es lo que se están perdiendo, sí. Le puso un cuchillo en el cuello. Por eso decíamos, en la última zona en Paraná, un compañero que apuñela al otro compañero de 16 años. Ahora, zona sur de la provincia de Buenos Aires, el video que estamos observando, ante ayer, una luz que... El penal número 4 de Sierra Chica. Es verdad, parece dentro de la cárcel. Chicos, nosotros... Como veis este video, es adentro de la cárcel. Vivimos en un país donde sucedió una de las peores catástrofes que fue en Carmen de Patagones con Junior. Exactamente. O sea, pongamos esto en ese contexto también, ¿no? Hay que ver en cada uno de los videos, seguramente, qué pasaba. Pero es tremendo. A ver, ¿tenemos más imágenes, más videos? Hay más videos, chicos. A ver. Escuchemos. No te regalé, Gil, porque te voy a dar masa. Y si no te alcanza este pedazo de Gil, te voy a dar con este. Escuchaste, pedazo de loro. Y tengo dos fierros, además, a pedazo de Gil, gato. Un nene hablando como si fuese un convicto. Pedazo de Gil, gato. Este chico no tiene arreglo. No tiene arreglo. Este chico termina el colegio de delincuente. No hay chance que sea otra cosa. Yo creo que esto ya es Gil, gato, arma en la mano. Termina el colegio y es delincuente. Ya es delincuente. Es un delito. Ya tiene importación de arma ilegal. Este chico directamente mándenlo directo ahora a la cárcel con burro y chapitar paredes. ¿Sabe empuñar? Yo no sé nada de armas. Así como la está sosteniendo. ¿Sabe usarla? Es un revólver. ¿Sabe dónde te das cuenta? Porque tiene el dedo en el gatillo. Eso quiere decir que está listo para usarla. ¿Sería materia de análisis saber, Luqui, si funciona o no? No es materia. Es muy de cana eso. Es muy de cana llevar el dedo en el gatillo. Ahí te das cuenta si es chorro o es cana. Es de cana y de chorro también. Está bien. No le toqués a los muchachos. A veces es casi lo mismo. ¿Qué pasó, Lucas? No, no, no. A ver, lo que termina haciendo, lo que quiere hacer es disparar. Fíjate cómo el martillo atrás lo busca, lo que hace es ir de vuelta. Bueno, eso cuando pega significa que no está la bala. ¿Sí? En la recámara. No, no. El tambor. El tambor. No está en el tambor. Este chico manda el video a los del curso con una amenaza a uno puntual. Con una amenaza a uno puntual exactamente y le muestra las dos armas. Armas de fuego. Lo que hace ahí es disparar. No sale la bala solo porque no está. Porque si la bala está bien en el tambor, al girar sale la bala. Igual te digo algo, lo peor de todo esto. ¿Qué es lo peor? Es que el pequeño demonio este, si va en cana, a los 10 minutos lo suelten. Lo suelten. Bueno, pero está bien. No, pero no está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque las familias son delincuentes también. No, no. Hay que decirlo. Si hay dos armas en la casa es porque alguien ahí es delincuente. O policía. Yo tengo dos hijos. Yo llego a agarrar a uno de mis hijos con una gomera, le doy una patada en el tuje. Sí. Lo peor de todo esto, saben además qué es, que la escuela no puede dejar a este chico excluido de la escolaridad. No, no. Entonces no lo puede sancionar de esa manera. Entonces este violento tiene que seguir conviviendo. Puede estar a berrante amenaza. Los docentes no tienen que hacerse cargo de un pendejo de estos que es insoportable. Eso no está mal, ¿eh? No, basta. Eso no está mal. Basta. Porque la docencia está donde llega. A los docentes les pagan dos mangos. Eso es verdad. Y todavía que les pagan dos mangos y hacen un trabajo insalubre, se tiene que matarte un pibe de esto, sacarlo con un arma. Ayer fuimos a un lugar donde habían chicos que estaban institucionalizados y los trataban, o sea, hablamos de abuso, hablamos de violencia. Imagínense cómo podemos hacer para, nada, para rehabilitar a este nene, porque es un nene, para rehabilitarlo cuando lo mandás a un lugar donde lo van a abusar, le van a pegar. Ese es el problema, que no se ofrece una solución. Estoy con Burrich, ¿eh? En eso estoy con Burrich. Delito de adulto, pena de adulto. Por más que tenga 12 años. Sí, pero uno lo puede mandar a una cárcel normal. Qué polémica, a ver. Información, dale. Último momento. Exclusivo. El club de la pelea en la escuela. ¿Qué pasó? Alumnos se citan a pelear por WhatsApp. Muy de esta época, ¿eh? Imágenes fuertísimas de lo que termina siendo el resultado del mano a mano por WhatsApp en una escuela del colgobano bonaerense. Exactamente. Ay, no, 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 no. Y son sus propios compañeros que terminan grabando. Fíjate que en vez de meterse a defender, lo que hacen es tomar el teléfono celular y empezar a grabar para las redes. Después nos preguntamos por qué terminó asesinado Baezosa, ¿no? Después nos preguntamos por qué suceden situaciones aberrantes a muy poca edad. ¿Qué tienen estos pibes en la cabeza? Nada. ¿Qué están? No sé si no tienen nada. No, es que vos tenés que... ¿La lectura no? Claro, pero pone la lectura de esto. Acá tenés varios componentes dentro del mismo video. Quien graba, que recibió el mensaje y dijo, ¿sabes qué? Es Juanito se rompe los dientes con Marcelito. Entonces vamos a grabar. El que graba no tiene nada que ver. ¿Qué? No, ¿por qué no? Tiene mucho que ver. ¿Cómo tiene nada que ver? ¿Qué tiene nada que ver? ¿Por qué graba, postea y busca likes? Y perdón, Fede, y potencia. Ese es el rol que cumple. Porque, mirá, cuando no existía la tecnología... Pero no me digas no porque no te termine de hablar. Cuando no existía la tecnología, estas cosas sucedían en un grupito en la calle, se citaban, qué sé yo, listo, resolvía. Ahora, cuando aparecen estas réplicas, se amplifica esa violencia. Sirve mucho, sirve que... Y se contagia esa violencia. No, para mí, perdón, pero, o sea, vos necesitás justamente... El que graba, lo que está haciendo es generando material judicial, justamente. Y claro. Porque después con esto, mire, pasó esto, pasó esto, así que no está mal que graba. El que grabó de Badesosa está detenido, chicos. No, 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 no. No está detenido. Pero ¿por qué está detenido? Por filmar no está detenido. Bueno, está bien, por pedir una patada. Chicos, no es una filmación periodística, no hay un registro periodístico. Bueno, pero ¿se imaginan el caso Badesosa si la gente no hubiera grabado? Perdón. ¿Qué delito es? Decime qué delito es sacar el teléfono celular y filmar. No, perdóname, Lucas, yo no estoy hablando del código penal. Yo estoy hablando de la actitud. Pero no es abandono de personas, no es abandono de personas porque hay mucha gente. ¿Quieren verlo bajo el código penal solamente? Pero no estamos analizando en un tribunal, estamos diciendo socialmente el impacto que tiene que alguien... Socialmente, el que firma tampoco está mal. Para mí, vos tenés un posturo. Pero presten atención a lo que estamos contando. Pero estás espectacularizando la violencia. Pero presten atención a lo que estamos repasando en pantalla. Pero presten atención, porque tenemos en Escobar la pelea de que se citaron mano a mano, se pega a las pibas, se pega a los pibes. Después tenés el pibe en la plata que le puso el cuchillo en la garganta al otro. Y el otro creo que era en el oeste del conurbano bonaerense con dos armas mandando en el video. Y el apuñado de Panamá. Hay problemas entre los pibes y las pibas. Pero hace tres días contábamos como un grupo de mamás... Claro. ...con una cobrada revancha violentísima contra una maestra pateándole los genitales porque había también sido violenta con los alumnos. Pero se dan cuenta que está todo conectado... Artículo 209 del Código Penal. ¿Qué dice él? El que públicamente instigue a cometer un delito determinado contra una persona o una institución será reprimido. Mirá vos. Perdón, de dos a seis años de cárcel. Está Matías Rezano que ya está trabajando en el lugar. Hay que cumplir de que la veo. Porque, chicos, quiero contarles además que hay muchísima preocupación puntualmente por lo que pasó en esta pelea porque hay una chica que quedó gravemente internada. Sí. O sea, fueron gravísimas las agresiones. Está Matías Rezano en el lugar trabajando. Meli y Fede, muy buenas tardes. Placer de saludarlos. Estoy en la escuela número 12, en lo que es el complejo justamente de este establecimiento educativo. Aquí vamos caminando hacia lo que es la salida y el acceso principal del nivel secundario. Los alumnos justamente que ahora están en horario de clases. Se espera que salgan alrededor de las 17. Que justamente ese es el horario en el que lamentablemente tienen lugar estos hechos de violencia que ustedes mostraban recién en uno de los videos, de los tantos que se acumulan porque esto es día a día. Y aquí justamente es uno de los lugares donde estamos ubicados nosotros, donde tienen lugar los enfrentamientos. Que por motivos desconocidos, porque lo que nos dicen los padres y también del interior del establecimiento, es que los chicos no tienen control alguno, no hay limitaciones y no hay quienes les pongan límite, ni siquiera las autoridades. Pero Matías. Nos dicen que sí. ¿Te están gritando desde adentro de la escuela? Sí. Sí, están gritando desde adentro de la escuela. Sí. ¿Sabés por qué? No lo vamos a mostrar porque son menores, pero a la ventana mediante se los ve. Amenazas. Y nos dicen algunas cosas. Ahora vos te das cuenta que no respetan a nadie. A nadie. Buenas tardes. Sí. Podemos hablar con ustedes, no quieren hablar las madres. ¿Pero están preocupadas las madres o no están preocupadas? Parece que no. Parece que no están preocupadas. Las madres están preocupadas, pero ¿qué pasa? Hay una reunión ahora con las autoridades a las 16 horas, que es justamente por eso ya están algunas llegando aquí al lugar. Hay mucho enojo. ¿Con quién? Perdón. Hay mucho enojo y lo que principalmente nos dicen es la falta de límites y de control. Pero el enojo, ¿hacia quién es? Incluso nos dicen que algunos de los alumnos, ¿cómo? El enojo, ¿hacia quién es? Y me parece que es hacia los directivos. Hacia las autoridades. Claro. Hacia las autoridades. Pero pregunto, Mati. Porque, por ejemplo, hay madres cuyos hijos han sido víctimas de golpizas por parte de compañeros. Y bueno, no es la primera vez, sino en varias oportunidades. Y lo que pasa entonces es que ya hay un enojo y un hartazgo de que esta situación se repita. Incluso alguna madre lo que nos dicen... Sí. Preguntarte, ¿hasta dónde va el límite del directivo? Digo, está bien, no hay contención. Esperá, perdón que me interrumpa. Mati, recuperate porque se ve que justo se atoró, pobre, que se recupere, sigamos un poquito y ahora retornamos para él. Lo que pasa adentro de la escuela es responsabilidad tuya, punto. Pero está bien, pero Mati... No, no, pero estamos en una línea que me parecía muy interesante. Que vos decías, está bien, el maestro puede hasta un lugar, el directivo puede hasta un lugar. Lo que pasa adentro de la escuela es toda responsabilidad tuya. También es responsabilidad tuya, llamar a la policía y decir lo que pasa. Respóndame lo siguiente, si arreglan una pelea por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, por Instagram, ¿cómo vas a responsabilizar a un directivo? Llamas por teléfono, el directivo tiene que llamar por teléfono y decir, hola, policía, hay una pelea en la puerta de la escuela. Aparte, si existen profesionales en la escuela, ¿no te diste cuenta? Depende cuál. Bueno, no, no, no. Depende cuál. Depende cuál, pero deberían, por lo menos deberían existir profesionales. En mi época te citabas a pelear y te agarrabas afuera, en la puerta. Sí, sí, Mati, sí, sí, ¿estás mejor? Le pido perdón por las toses reiteradas. Tengo una madre y no estás en cámara, así que podés hablar tranquila. Porque sé que hay mucho miedo también de las madres, no quieren dar la cara, por una cuestión de, ¿por qué no quieren dar la cara? Porque el director no da la cara en ese momento. El director no quiere dar la cara porque no le da, yo ya tengo cuatro casos con mi hijo. ¿Cuatro casos? ¿Cuatro casos? Mi hijo tiene cuatro casos. ¿Cuatro casos? Sí. ¿Cuatro veces le golpearon? Cuatro veces. ¿Y supuestamente el director...? ¿Frecuente o era espaciado? Adentro del colegio. Adentro del colegio y el director no da la cara. Y no quiere dar la cara con ninguna de las madres. ¿Por qué no quieren dar la cara? Está así, porque no le da al director, porque supuestamente mi hijo dice que es el responsable. Pero si viene la agresión del otro lado... ¿Qué le hicieron a tu hijo? Mi hijo ahora está sancionado con grupo adolescente porque supuestamente mi hijo es el problemático. Pero ¿por qué no busca los otros grupos del otro colegio? ¿Cómo supuestamente? ¿Querés ver video? Tengo video de las peleas de mi hijo. Tengo los videos de cuando ayer a la chica la arrastraron a medio de la calle. Mati, Mati. Los videos de mi hijo, mi hijo no da la cara, porque es un menor. Mati, a Medina no le gusta. Justamente sobre eso te quería consultar si se lo podés trasladar a la señora y si luego conversamos con ella, vos decidís. Sí, claro. Estábamos hablando sobre el rol del que registra, del que graba estas escenas de máxima violencia. A la señora esos videos le llegan para que haya un registro de esa pelea y que entonces luego se sepa quién fue o, en todo caso, le llegan porque ella siente que también se está armando un espectáculo alrededor de la pelea. A ver, primero le pregunto y después le consulto si le puedo pasar el auricular. ¿Los videos te llegan porque lo difunden a modo de espectáculo o te lo... A modo de espectáculo. Y me llama el director Oro, que no le da la cara y no me quiere atender a mí tampoco, para decir lo que está pasando dentro de un colegio. Se drogan en el baño del colegio. ¿Cómo? ¿Qué? Se drogan. Yo entendí eso. ¿Sí? Yo no entendí por eso. Delante del mural de Favalor. Marihuana. Vienen armados. ¿Vienen armados? ¿Ven a qué hiciste eso? Es un patio de un penal. A ver, y esta situación... ¿Cómo que van armados? ¿Usted cómo le llega? ¿Que consumen marihuana? Me imagino que los... Por otras madres, mejor dicho. Por otras madres. Sí, ahora yo le voy a decir a mi hijo que me pase los videos que tiene todavía antes de las peleas anteriores. ¿Pero fuimos a un penal o a una escuela? ¿Mi nene está suspendido, me decís? No, no, mi nene no está suspendido. ¿No vienen a la escuela? Están sancionados. Esta fue la pelea de ayer. ¿Mati? Sí, esta pelea nosotros la tenemos. Yo también la tengo. Sí, Fede. Haceme un punto ahí porque están llegando mensajes, obviamente, con lo que tiene que ver con lo que pasa en el colegio. Si puede escuchar la madre o si lo puede trasladar vos, porque bueno, la realidad del colegio nos asombra un poquito a todos, me parece. Sí, eso le quería contar a Mati, a ver si le podía preguntar a la vecina, a la señora, a la madre que está ahí, porque me llegó un mensaje diciendo que había organizado una pelea para ahora, para las 17. Encima te mandan, entre Pepito y Fulanito. Ah, hay una pelea ahora. Sí, a las 17, te mandan con nombre, ¿viste? ¿Tenés conocimiento de que hay una pelea organizada para las 17 hoy? Rínea de gallos, chicos, debe haber apuestas hoy a la salida de la mañana. Ah, para la salida de la mañana. Debe haber apuestas para ahora, seguro. Ojo que también... Adol, se organizó para la mañana, se organizó para la mañana, me dice la señora, como no se hizo, se postergó para dentro de un par. Ah, se reprograma. Es insólito. Se reprograma como un partido de fútbol. Preguntale a la señora si corre dinero en efectivo y hay apuestas. No, si es esto me vuelvo... Y si hay droga, armas, apuestas. ¿Hay apuestas entre los chicos para la pelea? Eso no lo sé. ¿Me están llegando mensajes con una información? Ojo con esto. ¿Y porque lo miro mal o porque la forma en la que se vio de menos porque se pelea? Ojo, porque la gente tiene miedo. Está llegando un montón de mensajes. La gente tiene miedo. ¿Pero por qué tienen miedo? Porque al parecer hay padres... Las chicas también. Hay padres que tienen antecedentes. Los chicos se pelean por las chicas. Esperá, están hablando... Hay padres que van a buscar a los hijos enfierrados. Eso, digamos. Hay madres enfierradas en la puerta de la escuela. ¿Usted sabe, señora, si hay madres o padres que van a buscar a sus hijos? Por eso hay miedo y no quieren hablar. ¿A sus hijos con armas a la puerta del colegio? ¿Sabés si hay padres o madres que van armados a buscar a sus hijos acá a la escuela? La verdad que no. ¿Tienen miedo? Voy a tratar, mientras vamos a seguir empleando el testimonio de la señora, algunas madres, por lo menos detrás de cámara, porque entiendo que hay miedo, para que nos den otra diversidad de impresiones respecto a lo que está sucediendo acá. ¿Qué hace a ustedes les parece? Sí, obvio, Mati. Sí, Mati, manejalo vos. Ay, perdieron tanto tiempo con el chique. Fuera de cámara, no se las está mostrando. Le hago una consulta. Le preguntaba recién a la señora. ¿Hay madres o padres que vienen armados a buscar a sus hijos a la escuela? No. Que sepan, no. En el caso tuyo también lo golpearon a tu hijo, ¿no? Hace unos días. Ayer. Uy, ayer. ¿Y cómo está? Si no estás grabando, ¿por qué querés que uno hable? Pero, se te escucha el testimonio, se te escucha el testimonio, pero no la imagen. Quedate tranquila. Quedate tranquila. ¿Y por qué no quieren salir en cámara en todo caso? Es lo que te digo yo. Tiene que dar la cara. Es pesado. ¿No? Y la verdad que debería que se quilompa con el director, ¿no te parece a vos? Lo que pasa es que nadie nos llamó. Las imágenes se difundieron por todos lados. Que eso es lo grave, que se difundan las imágenes de una chica golpeándola entre varios. ¿Y el consejo escolar? Importante la primaria. ¿Tu hija o tu hijo es el problema? Por eso te llamo. Ojo que el consejo escolar tiene que actuar, ¿eh? Es las dos partes. Yo no tengo nada que decir, Neri. No tengo nada que decir. ¿Qué le dijo el director? No, el director me da las respuestas y hablamos de gente, ¿entendés? O sea, a ver, somos personas adultas, ¿entendés? Los hechos se siguen repitiendo. Se siguen repitiendo, sí. Yo sé que se siguen repitiendo, pero bueno, eso ya queda en cada padre, ¿entendés? No es solamente... No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Ni del establecimiento. Los chicos salen del establecimiento y, bueno, eso es a la salida. A ver, no es que solamente... Dentro de la escuela, ¿no? Dentro de la escuela hubo, sí. Pero Mati, por lo que entiendo, están... Ayer hubo un episodio de mi nene con el nene de ella. Están con diferencias entre las madres, ¿no? Vamos a tratar de ponerlo en contexto para que se entienda... Porque no estamos viendo la imagen. Porque no estamos viendo la imagen. Pudimos a hablar, labramos un acta, ¿entendés? Sí, Fede, a ver, hay impresiones diferentes en cuanto a la responsabilidad de las autoridades de la escuela. Hay madres que por ahí son más severas, hay madres que son más contemplativas como la señora con la que estamos hablando en este momento. Pero hay una madre que acusó a la otra de que su hijo es el violento de la clase o entendí mal yo. En otra versión, yo, lo mismo, te puedo decir que a mí me dio respuestas, ¿entendés? Nadie respondió, ¿se solucionó? ¿Se evitó? Se soluciona, yo, de hecho, nos conocemos con la mamá, lo charlamos con la mamá, lo podemos charlar con la mamá, ¿entendés? Hay chicos X que son violentos dentro de la... Mirá, yo no te puedo decir que una criatura sea violenta. Son criaturas, a ver, estamos hablando de criaturas. No, me parece que necesitamos más condición de darles en la casa, ¿no? Van armados y fuman marihuana dentro del barrio. Son pequeños delincuentes. Olvidarte, es así. No, no, pero... O sea, a ver. ¿Cómo van a ir armados? No hablamos de que hay chicos ahí adentro violentos con armas, no, estamos hablando de que son chicos, de que quizás también tengan problemas en su casa. Eso seguro. Yo, de repente, con el mío... Pero una cosa no quita a la otra. El episodio que pasó ayer no tenemos que charlar. A ver, claramente tienen problemas estos chicos. Lo charlamos con el chico, lo charlamos con él, ¿entendés? No tengo nada que decir. Los nenes se apuntan hablando para chocar atada, es muy alto de historia, ¿no? La inilla. La inilla, claro. Tal cual, lo dijiste vos. Es así. Pero amor, a ver, cuando hay un conflicto con un chico determinado, por ejemplo, tu hijo o hija es víctima, y sabés que le pega siempre mismo decir fulanito tal, es violento porque le pega, más allá de que vos me digas todas las problemáticas. No se interren en las partes. ¿Qué? Hay padres que se presentan y hay padres que no. Bien. Porque es así, hay padres que sí se presentan. Hay padres que están muy preocupados, sí, se presentan. ¿Y seguro? Y por suerte que están preocupados, y eso no significa que lo puedan resolver. Vino. ¿Me citaron a mí? Vine. ¿Hoy tienen una reunión con las autoridades? No, ya tuvimos. Ya tuvieron. Ya lo tuvo ella por su lado y ya lo tuvo ella por el mío, y listo. Mati. Ah, pero el problema es entre los hijos. Hoy lo podemos charlar, nos sentamos las dos y lo charlamos, ¿entendés? ¿Vienen a buscar a sus hijos porque tienen una edad ya adolescente? Vienen igual por todo lo que se ha pasado. Yo vengo cuando puedo y no trabajo, cuando mi marido está y sí, venimos. Yo en el caso mío vengo. Pero vienen por miedo. Ellos lo he visto siempre, desde el primario lo he visto, ¿entendés? ¿Por miedo o por prevención? No, por prevención, porque vos sabés que son chicos, son adolescentes. A ver, todos fuimos adolescentes o no. Y todos fuimos armados. Yo me iba y volvía sola. Sí, Fede, perdón. Quería saber a la madre qué le pasó cuando le llegaron los videos que ella tiene con las peleas estas violentas. Se preocupó, se asombró, se puso nerviosa, le dio miedo, porque hay una piba internada, Mati. O sea, no es moco de pavo lo que estamos charlando. O sea, hay una piba que está internada porque la fajaron, ¿entendés? Y hay gente armada, ¿no? Claro. Y drogada. Te hago una consulta. ¿Viste los videos del último de la chica que la golpea en el piso? De todos los años. ¿Y qué impresión es este género? Y da impotencia, porque eso lo tenemos que trabajar en casa también. ¿No te parece? Seguramente. Mati. No hay nada más que decir. Pero no es una travesti. Sí, Meli. Claro, no, eso. Yo quería hacer un pequeño comentario mientras vos, por supuesto, vas recogiendo los testimonios y en todo caso, si las señoras quieren, podemos conversar con ellas, aunque no las podamos ver por una cuestión de seguridad. Pero acá lo que pasa es muy profundo y es muy delicado. Delicadísimo. Y no podemos solamente ponerlo en el contexto de son chicos, se pelean. Y bueno, algo les debe estar pasando. Hay que ver. Por ahí en la casa también son un poco... O la mamá y el papá trabajan todo el día, o la mamá y el papá, lo que sea. A ver, que tienen problemas, tienen problemas porque nadie que no tenga problemas resuelve las cosas de esta forma. Ahora acá me parece que hay otra cosa. Y vuelvo al tema de grabar. Acá hay una citación. Hay una transmisión en vivo. Totalmente. De la pelea. Hay una espectacularización de la violencia. Y eso sí es algo que tiene su efecto por sí mismo. Y el efecto inmediato de lo que es la red. Porque entonces, ¿qué busca el...? Que tenga interacción. Exacto. Esto no es una... Famoso en las redes. Pero a ver, tenemos que tener que en claro que esto no es una travesura. Digo, ir armado al colegio no es una travesura. Matar, demoler a trompadas a alguien no es una travesura. ¿A cuánto estamos de otro baño? Pero pueden ir presos, aparte. Van a ir presos estos chicos. ¿A cuánto estamos de otro baño? A ver, pero a ver, Fede, te están diciendo que van armados y que fuman porro en el colegio, en el baño. ¿Me quieren decir dónde está el directivo? ¿Dónde está el directivo? Pero en serio. Se lo preguntamos a Susana, que es mamá de la escuela, que está indignada y preocupadísima por esta realidad. Hola, Susana. Bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Melina, Federico, todo el equipo acá de Crónica, te saludamos y te agradecemos que nos cuentes cómo vos estás viviendo esta situación. ¿Tenés un hijo o hija de qué edad? Mi hijo tiene 15 años y la verdad es angustiante pasar por esto. ¿Y cómo es el día a día de tu hijo de 15 años en esa escuela? ¿Qué te cuenta él? Todos los días cuando viene, me cuenta, todos los días las peleas caen adentro de la escuela, que los directivos no hacen nada. Nosotros teníamos un cordón en el cual, en el cual estaba la policía en la entrada y en la salida organizando todo. Ahora eso ya no está mal. Vos querés hablar con el director, el director no sale a dar la cara, se lava las manos. Pero no es de este año, es del año pasado ya esto. ¿No puede ser que tenemos menes, adolescentes, que viven a tres, cuatro cuadras de nuestras casas y que tengamos que ir a buscarlos con la edad que tienen? Tengo una hija de 18 años que también está ahí y es todo lo mismo, 18 años, no puede ir y venir a la escuela sola. Perdón, pero estamos diciendo que hay policía en la puerta de un colegio. En la entrada y la salida por controles. Tienen que poner policía en la entrada de un colegio, es una locura. Susana, ¿cómo es la metodología que quizás te contó tu hijo, sin ir de detalles, porque los pibes puede ser que se den cuenta de algo? ¿Cómo es el tema? ¿Hay un grupo de violentos que organiza las peleas? ¿Hay un grupo de violentos que le hacen bullying al resto? ¿Son todos violentos? ¿Cómo es? No, el problema es que siempre hay grupitos. Bien. El problema viene en el grupito. En el grupito que se creen más, ¿me entendés? Generan este tipo de problemas, solo los busca, o sea, y arman las pleitas. De la más linda, del más lindo, porque uno lleva una cosa, porque otro lleva otra cosa, se creen piolas porque se llevan un cigarrillo a la escuela, también hubo marihuana dentro de la escuela. Eso es grave, Susana. De ahí arrancan todos los problemas en la escuela. Pero es muy grave que cuentes que hay marihuana dentro del colegio. A nosotros nos están escribiendo padres, no quieren dar la cara y no quieren salir al aire, pero hablan de armas. ¿Vos sabés de armas adentro del colegio, Susana? Sí, sí, han sacado navajas en las escuelas. Navajas, facas, pero estamos hablando de un penal. Los directivos no dieron ningún tipo de respuesta. No, porque es todo interno, es como que queda todo en la nada. Pero el consejo, pero perdón, el consejo escolar de San Vicente. El consejo escolar de Alejandro Porce lava las manos hace años con la secundaria, con la escuela 12. No fue ni siquiera de oficio, no se acercó a ustedes. ¿Qué hicieron ahora? Le cambiaron el nombre a la escuela, ya no es más escuela 12, ahora es escuela 9. ¿Qué, para que no nos enteremos de qué es la escuela? No, sí, y siempre va a estar todo bien. Es un viva la pepa. A ver, Susana, danos un segundito, quedate por favor ahí del otro lado, porque estamos en la puerta de la escuela. Justamente en la hora en la que, falta un ratito para que empiecen a salir, hay algunos chicos que cuentan que para hoy mismo Mati había citada una pelea, precisamente, que iba a ser a la mañana y ahora iba a ser por la tarde. Por lo que tengo entendido... Matías, Mati. Es terrible, es una locura. Me das un segundo, Meli, que justo estoy con una víctima que me está haciendo escuchar un audio respecto a uno de los hechos que vivió. Manejate tranquilo, Daniel. Es una menor de edad. Vamos a hacer una cosa, Mati, interrumpinos vos, tenés prioridad, nosotros seguimos con la nuestra con Susana para entender el contexto del colegio. Dale, muchísimas gracias y perdón. Susana, prestá atención a los mensajes que nos llegan para que vos nos ayudes a entender el contexto de este colegio, que repasemos. Facas, navajas, marihuana y arreglo de peleas. ¿Está bien? ¿Me falta algo? ¿Amenazas? ¿Me falta algo? ¿Está bien? La lista del supermercado está bien, tiene todo. El checklist. Vos fíjate que lo que dice Susana es el pretexto, la excusa para enfrentarse... Le pegan al más lindo. Es niño. Claro. Es lo menos importante en todo esto. Susana, ¿vos pensás que hay gente que puede estar incluso, por así decirlo, viendo un negocio en esto de la pelea grupal? Porque por algo lo graban, lo difunden en vivo. No, no, no. No es negocio, no es negocio. ¿Qué es? Yo lo tomo como un negocio. ¿Qué hacen con eso? Lo tomo como que quieren agarrar el bando, ¿viste? A ver quién es más que quién. Como si fueran nartos. ¿Sabés qué es lo peor de todo esto? ¿Sabés qué es lo peor de todo esto? Más allá de la interna, de la pelea de los chicos, todo. Son las madres que esperan afuera y que parecieron que están en la misma pelotudez, perdón la palabra. Sí. Porque las madres alientan a los propios hijos a defenderse. ¿Cómo? Es lo que me está... Es verdad que hay madres que van a la puerta, a mí me llegó que van armadas, pero también es verdad, a mí me decían esto, que alientan las peleas. ¿Pero qué hacen como hinchadas? Las madres. Las madres. Sí, las madres. ¿Van a buscar a los chicos? Exactamente. Es como que agarran y le decían en el juego. Ah, ¿le pegaron a culonito? No, papi. ¿Sabés qué? No tienen que romper la cabeza. Está mal. ¿Susana? Está mal. Son hijos de gente tumbera. Es que tiene todo el lenguaje tumbero esto, absolutamente. ¿Se sabe, Susana, si usan a los chicos para apuestas de pelea? No, 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 no. Apuestas no. Pero... Se pegan por placer. Se pegan por placer. Sí. Está bien, claro. Se pegan para ver quién es más que quién. Ahora, la cantidad de... Se pegan a vos y yo sé mejor que vos. La cantidad de delitos que numeramos, a ver, es el código penal, digamos, tenés. En principio... Ni hablar de los robos afuera de la escuela. Ni hablar de los robos afuera de la escuela. En principio tenés amenaza. Y no nos olvidemos que a los chicos que hacen la secundaria en el turno noche también. ¿Hay vigilancia a las 10 de la noche cuando los chicos salen del turno? ¿Y qué pasa a las 10 de la noche? Los de quinto de la noche. ¿Qué pasa? No hay nadie. ¿Y qué pasa a esa hora? Ah, no. Por suerte la noche es tranquila todavía. Todavía. O sea, lo de la noche no son lo de la mañana. Claramente son gente que trabaja y que va... Claro, no quiere ir a estudiar y sacar sucia. No, no, no se va. No va a jugar a hacer el rambo. Susana, escuchá los mensajes que no llegan al WhatsApp del canal. No, 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 no. Prestá atención, Susana, por favor, porque es importante esto. Hay chicos que están haciendo la secundaria turno noche porque no hay aulas para que vayan turno tarde. Y lo digo con conocimiento porque tengo un hijo... ¿Es una escuela nocturna? ¿Es una escuela de adultos? Un hijo que está haciendo la secundaria, siendo menor de edad, a la noche. Porque hay turno de destino. Son chicos que están haciendo turno noche. Ah, listo, listo, listo. Y ellos también están todos en la deriva y en la de la misma. No es una escuela de repitentes ni una escuela de adultos. Es una escuela secundaria a donde hay turnos, digamos, que está abierto el turno de la noche. Claro, en la escuela por la noche están los chicos que hacen secundaria y después sí están los chicos de plantines y los demás, pero son separados los adultos y los chicos que hacen secundaria. Eso es otra cosa. Pero sí hay chicos que están haciendo la secundaria normal, solamente que a la noche porque no hay lugar, no hay cupo, no hay aula para que los chicos tengan un turno de mañana o de tarde porque no hay. Claro. Susana, vos fíjate que es un tema que claramente nos atraviesa a todos, los papás, las mamás, porque de hecho al teléfono, al WhatsApp que tenemos ahí en pantalla están llamando incesantemente de nuestros televidentes, también contando sobre otras historias de otros colegios, de otros municipios. O sea, esto no es algo que pasa exclusivamente ahí a donde van tus hijos. Danos un segundito, por favor. Ya vamos a volver. Gracias. Esperanos. Último momento. 14 minutos faltan para las 4 de la tarde. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.